Hola, soy Arbe y hoy os traigo este elefante verde hecho en arena mágica Espero que os guste el vídeo Y empezamos con cera de parafina Este elefantito, que era una vieja colonia, de cuando era pequeña Tenemos también la arena mágica, que es esta de colorines, que tenéis ahí en la bandejita Y encogemos el elefante, miramos que es la mejor posición Y lo vamos a poner aquí, en la arena, ya veis, esta es arena mágica No es arena de playa, ni arena de cantera Es una arena con la que suelen jugar los niños Y se llama así, o arena kinética Bien, cogemos nuestro elefante Y como cuando éramos pequeños jugamos a la playa Lo introducimos, empujamos en la arena Para que coja su contorno Y todos los detalles posibles del elefante Empujamos bien Así Y Juntamos un poquito la arena Así Y retiramos el elefante Nos ha quedado ahí la marca del elefante y con la cera No hace falta que esté fundida de todo Y es muy importante que no sea muy caliente La vertemos Con cuidadito En el hueco que ha hecho la figura Así Bueno, yo he utilizado esta cera en color verde Es de otros restos Pero podéis preparar una con el color que más os guste Y añadirle a esencia si queréis Cogemos un trocito de mecha Esto es una mecha universal Porque no va a ser muy No va a tener mucho fondo esta vela La posamos sobre la cera Que se hunda un poquitito Y dejamos secar Enfriar Perdón Aquí ha pasado una noche completa Quizás podéis dejarla menos tiempo Simplemente en cuanto la cera esté fría Pues ya está Y bueno, aquí no vemos nada ¿Qué pasa ahora? A limpiarlo con un pincel Con un pincel Con... Si necesitáis un cuchillito El pincel que sea fuerte Que sea de... De cerdas duras Para poder Rascar bien en esta arena Con la arena de playa no suele pasar esto Con la cinética sí Retiramos Así Si habéis visto por ahí Otros vídeos Con arena Mágica Y que sale perfecto Uy No sé Así Quitamos la parte inferior Por todos los lados Esto va a llevar un tiempo Pero bueno Compensa el resultado final Os lo puedo asegurar Rascamos bien por arriba Así Por la parte inferior Una cosa No lo mojéis No funciona Si lo mojéis No lo quitáis antes Cortamos el exceso De mecha Ahí Así Y seguimos Quitando Arena Kinética O arena Mágica Bueno Aquí ya os lo traigo Después de De estar ahí Un buen rato Quitando la arena No ha quedado Nada mal Ahora cortamos un poquito De la mecha Superior Solo un poquito Para poder Encenderla Ahora A ver Ahí Retiramos Retiramos la bandeja Y aquí tenéis El resultado final Con la arenita Kinética Por ahí Por delante Y nuestra velita Ya consumiéndose Muchas gracias Por haber visto el vídeo Ya veis que ha sido corto Espero que os suscribáis Que le deis al like Y hasta la próxima Adiós Adiós